Bueno, vamos a ver los marcadores parciales cómo van. Ahí va, 2-1. Bueno, entonces ahora... Eh, ahora vamos a ver, vamos a la salida ya. Manu, ¿estás preparado? Pues venga. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Tiempo! Ahí va otra vez, me parece que es la acabada del equipo azul otra vez. Esta tenía que competir en otra categoría, porque esto empuja muchísimo. Ahí va, bueno. La acabada de amarillo le planta cara. ¡Oye, oye, oye cómo viene! Pero si es que viene muy acelerada, veníamos acelerada a la mujer. Bueno, a ver, tiene que pasar todavía. A ver, la concursante amarilla tiene que pasar. Muy despacito. Muy despacito y pasó. Venga, vamos con la segunda pelea. Ahí está, ya está, ya está. Venga, pa' bajo. Puta mareo lleva. Vámonos, venga, vámonos. Ahí van las dos. Nada, ahí está. Tercera pelea. Vuelve a ganar el equipo amarillo. Vamos a ver quién gana este. Si gana el equipo amarillo, se acaba la prueba. Vamos a ver. Uy, la chavalada es triste para caer. Agarrar esa muchacha. Uy, 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 mira, mira, mira. Ay, a ver, a ver qué pasó aquí. A ver qué pasó aquí. Vámonos a la uva. Las dos al agua. Vamos a ver. Ya estaban preparadas las cabalas y van. Aunque ya de todas maneras es ir para nada, porque ya han ganado los amarillos. Bueno. Ha caído el tipo coleja. Venga, vamos a ver. Vamos a ver la repetición. Bueno, este combate en tercera ha sido un arraso. La primera sin pelea. La segunda sin ca caído. Y la tercera. Vamos a subir los marcadores. Venga, vamos a subir los marcadores. Vale al gorfa. Un punto que hacen siete y tres para el fiel que hacen nueve. ¿Os acordáis de la canción esa que decía algo así como... ¿Dónde está la mosca? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde está la mosca? ¿Aquí y aquí? ¿Dónde está la mosca? Pues aquí en el Grand Prix. ¿Dónde va a estar si no? Porque tenemos ahora la prueba esa que es divertidísima, que es la prueba de las supermoscas. Donde nuestras particulares moscas pasarán por estas pasarelas infernales y echarán a volar como toda la mosca, por supuesto. ¿Pero cómo? Pues se enganchará en la tirolina, volará y se quedará pegada en aquella pared que tenemos allí. ¿Y quién ganará? Pues el equipo que consiga quedarse. Más moscas pegadas a la vez y un poquito de tiempo, ¿eh? Promete, promete. Tres puntos para el equipo que gane y uno para el equipo que pierda. Y primero va el equipo que va por detrás y después el equipo amarillo. De manera que vamos a prepararnos ya. Ya saben que si se montan los seis o los siete que están del equipo y no se caen, tienen que aguantar porque son diez segundos. Y si aguantan diez segundos, tienen que conseguir el equipo contrario y hacer lo mismo en ese tiempo. Y si no, fuera. Ganan. ¡Presparados! ¡Listos! ¡Ya! Ahí va el primero. Venga, primero ha llegado con un poquito de dificultad, pero ha llegado. Ahí va la primera mosca. ¡No! ¡Ya ha quedado pegada la mosca ahí! ¡Venga, vamos a ver el siguiente! ¡Ah, uno ve el siguiente! ¡Ahí va otro! ¡Uh! ¡Ahí va! ¡Uy! ¡No sé si van a aguantar muchos más encima! ¡Ahí va el tercero! ¡Ay, ay, ay! ¡Esa mosca tiene que trepar! ¡Vamos a ver! ¡Trepando por la pared esa mosca! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Tan cayó dos moscas! ¡Otra vez al principio! ¡Vamos al principio otra vez! ¡Vamos a ver! ¡Una mosca atascada! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Lo que ha costado! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Queda un minuto dieciocho! ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Se ha caído! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Venga chaval! ¡Vamos! ¡Que el tiempo es oro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que pegarse ahí sobre la marcha! ¡Cuarenta segundos! ¡Venga! ¡Vamos chaval! ¡Vámonos! ¡Tírate encima! ¡Vámonos! ¡Bueno! ¡Hay tres! ¡Veinte segundos! ¡Vamos este! ¡A ver qué pasó ahí! ¡Ay! 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 ¡Cuatro! ¡Ocho segundos! ¡Cuatro chavales! ¡Venga! ¡Vamos a ver la repetición! ¡Vamos a ver la repetición! ¡Ahí está! Bueno, se han conseguido colocar cuatro porque yo creo que el quinto está fuera de tiempo ha habido algunos que se han caído otros que no se han pegado y uno que se ha atascado bastante ¡Ay! ¡Ese que se cayó para atrás! ¡Venga! Al final se han quedado cuatro ¡Venga! ¡Vamos a ver el siguiente equipo! ¡Manu! ¡Siguiente equipo! ¡Venga! ¡Vamos a ver! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Tiempo! ¡Ahí va el primero! Bueno, venga primero ya ha llegado arriba ¡Vamos a ver si se pega! ¡Vamos! Bueno, se ha quedado pero ahí va a ver lo que aguanta Ahí va el segundo Un poquito para este pero está llegando ¡Dos minutos veinte! ¡Ay! ¡Ay! ¡Suéltate! ¡Ay! ¡Agárrate como sea! ¡Ay! ¡Se cayó! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Ahí va otro! ¡Están quedados! ¡Venga! ¡El tercero se está agarrando ya! ¡A ver! 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 ¡Qué pasa! ¡A ver! ¡Qué pasa ahí! ¡Uy! 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 ¡No va a durar mucho! ¡Me parece a mí! ¡Está la cosa complicada! ¡Ay! ¡Se cayeron dos! ¡Se cayeron dos! ¡A ver! ¡Solo queda uno! ¡Ay! ¡Como puede! ¡Puesto! ¡Ay! ¡A ver! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ay! 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 ¡ Natürlich que se queda! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Un minuto! ¡Ha llegado ahí! ¡Es una montura gravísima! ¡Venga! ¡Pisándole el trasero! ¡Venga! ¡Vamos a ver la mosca amarilla! ¡Vay! 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 ¡El que está abajo está aguantando como puede! ¡16 segundos! ¡4! Bueno amigos, creo que un empate aquí Vamos a ver, vamos a ver la repetición Adelante Bueno también Han sido muy similares las dos carreras de los dos Están pegados como han podido Y están cayendo también varios Pero bueno, ahí están Ahí están, yo creo que ha sido un empate bastante justo Vamos a subir los marcadores Ha habido un empate Vamos a ponerle a Valde al Gorfa Dos puntos que son trece Y dos puntos especiales que hacen quince Vengan para acá mis cuatro víctimas Cada uno sois un punto El que queda al final es un punto Y son del mismo equipo los dos, por dos puntos Y esto es una cosa maravillosa Porque mire, agarra el corazón El corazón Póntelo aquí a lo harto de tu izquierda Ahí Ahí, muy bien, pegadito Yo voy a haceros unas preguntas Y la respuesta es un número Yo voy a decir más o menos Dependiendo del... ¿Pero el corazón tiene que estar aquí? Tiene que estar ahí No, tiene que estar ahí Porque explota mucho mejor Cerquito de aquí Oye, que yo trabajo con mi rostro, eh Por favor ¡Ay, por favor! Yo también trabajo con el mío ¡Qué cursi! Eso me lo dijo uno Uno Que trabaja en televisión Un tío me dice Ten cuidado No me dejes aquí Que es maraño Que digo Te meten así Pero bueno Vaya Vaya Hay que asegurar En tu caso Lo entiendo mejor, eh Vale De todas maneras Póntelo aquí Vamos a ver ¿Cuál es el mayor número de tortitas Que hicieron los miembros De un club en 8 horas? 138 Más 400 Más 1.000 Más 1.500 Más 3.000 Más 10.000 Más 20.000 Más 50.000 Menos 33.000 Más 35.000 Menos 34.000 Más 34.500 Más 34.600 Más 34.700 Más 34.850 Menos 34.820 Menos 24.800 ¿Lo he dicho? No, guarda agua Este dale 34.800 Sí No sé por dónde estaba ya No me acuerdo Venga Venga Más Más 34.850 Menos 34.847 Menos 34.842 Menos 34.830 Menos 34.825 Menos 34.815 Más 34.820 Menos 34.818 Sí Pásalo, 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 pásalo 9, 9, 9 Las Vegas es la ciudad del mundo donde se celebran más bodas ¿Cuántas se realizan de media en un mes? 10.000 Menos 9.000 Menos 5.000 Más 6.000 Más 7.000 Más 8.000 Más 8.500 Menos 8.300 Más 8.400 ¿Durante cuántas horas seguidas pueden copular los caracoles? Ole 100 Menos 80 Menos 70 Menos 50 Menos 40 Menos 10 Más 20 Más 30 Más 35 Más 40 Menos 37 36 Para quitarse sombra Qué barbaridad, hijo Qué afición más grande tienen en los caracoles 36 horas Vamos a ver Cómo la ha flotado el señor alcaldes Que les ha quedado un traje muy bonito Ahí está Explosión Tartito de María correspondiente detrás Ahí la ven Ella, muy bien Bueno Vamos El alfabeto con más letras es el camboyano ¿Cuántas letras tiene? 45 Más 50 Más 100 Menos 80 Menos 60 Más 65 Menos 62 Sí ¿A qué edad comenzó a pintar? Vincent Van Gogh A los tres Más A los diez Más 15 Más 20 Más 35 Menos 27 27 27 27 27, sí Toma Pati Pasará ¿Cuántas estatuillas de los Oscars fueron robadas en el año 2000? ¿Cuántos americanos mueren cada año por accidentes con su cortadora de céspedes? Mil Tienen que ser americano Menos 200 Menos 100 Menos 60 Más 65 Más 70 Más 75 No te he podido decir que sí porque has dicho 75, son 75, pero cuando te he dicho y te iba a decir sí esta puta Bueno, vamos a ver el alfambre Ahí está Explosión ¡Pum! Ahí está ¡Y María no se ha movido todavía! ¡Olé! Bueno, habéis quedado los dos solitos Vamos a ver No te enree No sé, es muy altito ¿Cuántas flores visitan de media las abejas en un día? 50 Menos 32 Menos 27 Menos 22 Menos 17 Menos 24 14 Más 15 Sí Vale, vámonos ¿Cuántas películas se hicieron en la India en 1990? En la India En la India Yo qué sé Yo qué sé Dífico ¿Cuántas? 10 Más 20 Más 30 Más 50 Más 60 Más 100 Más 200 Más 500 Más Mil Menos Eh, a 900 Más 950 Menos 920 Más 930 Más 940 Más 945 Más 948 Sí ¿Cuántos litros de leche consume de media una persona desde que no estuvo a los 18 años? Uh, ya sabemos con los números grandes, 100.000 Menos Eh, pues 50.000 Menos Eh, vámonos, 20.000 Menos 10.000 Menos 5.000 Menos 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 4.000 4.500 4.500 Más 4.700 Más 4.750 Menos 4.725 Más 4.730 4.750 Más 4.732 Más 4.733 Más 4.733 Más 5.500 4.730 3.000 4.533 7.000 45 6.733 4.133 2. scholar 4.133 5.数 Pero tú cómo estabas, R que R, con eso de que querías evolucionar y no encasillarte con eso de los troncos locos, pues lo que tienes, ¿qué quieres? Que no puedes volver a ser un tronco loco, que te han pulido, que te has convertido en una silla, ¿no te ves? Que tiene muy poca madera, que es que antes de hacer las cosas hay que pensarla, que no te enteras. ¿Qué quieres? A ver. Ah, que dice que no le mola trabajar de silla, porque dice que se pasa todo el día entero viendo pasar. Ah, que es lo que quieres. Ah, que le gustaba más volver a los concursantes ahí cayéndose con sus salmones. Que no, no puede volver a ser un tronco, ¿cómo quieres que te lo diga? Ay, espérate, 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 que me está diciendo una cosa. Mira, lo siento, no puedes volver, porque además hemos encontrado a un tronco locovecario que lo hace muy bien las cosas como son. Así que, quítate, quítate, ¿yo? Códete ya, y bueno, que ganará la prueba esta, quien consiga pasar más salmones al otro lado de la piscina. ¡Y vamos ya! ¡Ay, que te agarra! ¿Qué hacía esta con la silla? ¿Qué hacía? Que le estabas diciendo que querías hacer un tronco. ¿A la silla? Sí. Yo pensé que le estaba hablando al hombre invisible o algo, ¿no? No, era la silla de Berlín, que no te enteras. No, no, me enteras de nada, porque hablaba con la silla y digo, ¿esta muchacha ha perdido la cabeza o que está hablando con un hombre invisible? No, tenía un significado. Bueno, venga, vamos a empezar este lío. Tres minutos y el equipo que empieza es el equipo azul, que va un poquito atrás en el marcador, pero eso, vamos, no les importa nada, pide la sonrisa que tiene el tío. A ver, Sheila, ¿estamos listos? Pues, ¿preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Ciento, vámonos! ¡Ah, muy bien, ¿no? Pues, mira la sonrisa del tío Costa. Vale, esto me... sin problema. Y esto parece más fácil que los corazones. Sí, hombre, verás nada más. ¡Ay, ay! Vamos, mira, mira. ¡Vámonos, chaval! ¡Vámonos, chaval! Esto tiene que doler, ¿no? No, pero no... Este ha caído menos dignamente que el otro, pero, ¿sabes? ¡Pero no! Vamos a ver esta rubia. ¡Uy, qué pecado está pegado, ¿eh? Y este es el pescaíto y el agua va. ¡Ah! ¡Oh, creo que va al agua! ¡Vamos! ¡A ver, güey! Una mujer tiene que pasar. Para mostrar que nosotros podemos... Mira, mira esta, mira esta. La velocidad que lleva. ¡O mejor sean malos! ¡Dos minutos y eso está bien! ¡Anda! ¡Vámonos! ¡Vámonos, que hay prisa! ¡Vamos! ¡Tay, ¡tay! ¡Este va con la cabeza! ¡No te estáis probando, eh! ¡No te estáis probando, eh! ¡No te estáis probando la cabeza! ¡No te estáis metiendo los hombros! ¡Sorrendo tampoco! ¡A ver este, a ver este! ¡Este, este! ¡Ay, ay! ¡Ya ha faltado! ¡Ay, pero me ha enojado casi, ¿no? ¡No, la forma de pierna! ¡Ay, este va, este va! ¡Este va, este va! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí, llegó, llegó! ¡Sí, llegó, llegó! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Están cayendo muchos así, eh! ¡Está tirado y ha parado el tronco! ¡Claro! ¡Para el siguiente! ¡Claro! ¡Para el tronco y es más fuerte! ¡Para el siguiente que tiene, claro! ¡Pero no! ¡Pero que estamos enterando! ¡Ya que me caigo, lo paro! ¡Oh! ¡Esta ha sido así! ¡Bueno, esta pobrecita me ha oído! ¡Mira, mira, mira la velocidad que lleva esta! ¡Oye! ¡Vamos a animar a los bañicos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Uy, como los pica piedras! ¡Bueno! ¡Bien, bien! ¡Otra vez! ¡Venga! ¡A ver este! ¡Este que va con velocidad también! ¡Otro! ¡No, no, no! ¡Que fuerte que ha llegado, que se ha llegado! ¡Vamos, vamos! ¡A ver el tronco, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver este! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bien, como te caigo traigo! ¡Ah, va a ver el tirado pa'lante! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Llegó, ¿no? ¡Oh, qué borrazo más bueno se ha dado! ¡Otro! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Uy! ¡Cuatro! ¡Vamos, chiquillos! ¡Bueno! ¡Bueno, bien!